¡Mis juguetes favoritos! ¡La brillación que yo quería! ¡Me encanta! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ahora sí hay más! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Venga! ¡Vamonos a mi casita a jugar, chicos! ¡Wow! ¡Hay un montón para coleccionar! ¡Está genial la nueva colección de Poli! ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Mirad! ¡Este es el maletín fiesta divertida! ¡Viene un coche! Y para entrar podemos cerrar la puerta o abrirla. ¡Mirad! ¡Aquí están Poli y su amiga tocando la guitarra y cantando! ¡La, la, 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 la! ¡Wow! ¡Qué discoteca más chulis habéis montado! ¡Y miren lo que hay aquí! ¡Un camerino secreto! ¡Está muy chulis! ¡Así nadie puede entrar! ¡Y aquí es la cabina del Diyoke! ¡Ah! ¡Y que nos he dicho que cada cofre viene con estas pegatinetas que son para poder pegar a las muñecas! ¡Mirad! ¡Por ejemplo voy a coger esta! ¿Veis que se ha pegado en eso blanco? Ahora yo lo pego aquí ¡Y mirad! ¡Bien! ¡No me caigo! Así podemos llevar los cofres a cualquier sitio que queramos con las muñequitas dentro ¡Ah! Y os voy a mostrar la mochila vacaciones en la playa ¡Tarán! Viene con una lancha y pues el maletín con sus dos muñequitas muy playeras mirad aquí arena, mar y una piscina y la piscina si hace frío la cerramos pero ahora la vamos a dejar abierta ¡Y hasta un submarino a mirar! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Aquí están geniales! ¡Ay! Pero antes os quiero mostrar esto nos lo podemos llevar a donde queramos nuestro maletín y nuestra mochila eso sí, sin que se nos pierda por ahí Bueno, vamos a comenzar jugando con la habitación de Poli ¡Tarán! ¡La habitación de Poli! ¡Hola Poli! ¿Qué tal? ¡Saluda a los chicos! ¡Hola chicos! Mirad, vamos a haceros como un room tour de la habitación de Poli lo primero aquí tiene su escritorio con un acuario y su ordenador aquí tenemos su armario arriba tenemos un drone y ropita esta es la cama y su mesita de noche por supuesto aquí tiene un mueble y mirad lo que tiene aquí escondido Poli ¡Tarán! es una cafetería y una zona donde puedes jugar el skate así ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¿Quién sabe cómo se llama? que me lo diga os quiero mostrar una cosa mirad lo que tiene aquí la Poli se transforma de grande a pequeñita ¡Mirad que mini! y entonces ahora aquí arriba podemos jugar con esta zona por ejemplo con el patinete vamos a pegarla apretamos bien los zapatitos ¡Mirad! ¡Wuuu! te vamos a poner en un drone ¿Qué te parece? muy bien me parece muy bien y nosotros le damos a volar vamos a aterrizar y mirad lo que hay dentro de este armario tiene tres pisos es su casa ¡Ay! esta es mi casa es como la casa de Poli pero en chiquitita ¡Ah! que esto no lo he mostrado ¿Habéis visto lo que ha salido debajo de la cama? un conces para llevar a Poli ¡Mirad! aquí puede montarse Poli con todas sus amigas ¡Mirad! cogemos a Poli Poli en miniatura la ponemos y dale nos vamos de paseo ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti La giramos, sale la poli, sale todo, sale el coche. Está genial, me encanta este juguete, pero ahora sí, vamos a jugar. Venga, poli, sal, que tenemos que estudiar. Ya salgo. Venga, poli, que mañana tienes examen de matemáticas y tienes que estudiar. A ver, poli, siéntate en tu silla y vamos a estudiar. Guau, parece que tiene mucho por estudiar, poli. Sí, sí, es mucho. Bueno, yo mientras voy a ir cerrando unas cositas y arreglándote unas cosas de tu habitación, ¿vale? Arreglame lo que puedas. Pues muy bien, ¿esta ropa? Podríamos meterla en el armario, de paso que está abierto. Aquí tu ropa para dormir. Bueno, ¿cómo vas con esos deberes? Ya está. Uy, qué rápido, pues venga. ¿Qué te parece si... dormimos un poquito, poli? Me parece perfecto, pero primero me tendría que cambiar, ¿no? Sí, sí, te vamos a cambiar y te vamos a poner tu ropa para dormir. Venga, poli, vamos. Ya tienes tu pijama y ahora ya te puedes ir a dormir. Sí, bueno, me voy a dormir. Ay, qué gusto. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la nueva colección de juguetes de Poli Pocket? ¡A mí me ha encantado! Dejarme en los comentarios cuál es vuestro favorito, ¿ok? Así que antes de despedirme no os olvidéis de que tengo dos canales más. Uno que se llama Family Fun Bloss, que tenéis aquí un enlace para que cliquéis, vaya y os suscribáis. Y otro de Arantza Games, que es todo tipo de videojuegos. Os dejo un enlace también. Antes de iros no os olvidéis de darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo video no os lo perdáis y seáis el primero en verlo. ¡Adiós! ¡Mua! Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantza te gustarán. Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantza te gustarán. Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantza te divertirán.